Hola a todos chales, aquí estoy desde Ropesa, me he quemado, ya veis, llevo aquí poco tiempo y ya me quemo, pero bueno, así es la vida, este es el primer videoblog que subo al canal, hoy no conoceréis a nadie nuevo, imagino que lo conocéis al segundo videoblog, y bueno, estoy aquí, el segundo día que es, este video lo subiré el miércoles o el martes, depende como esté la red que me conectaba hace poco y, buf, está un poquillo mal la cosa, la verdad, venga, ahora paso en coche, bueno, después de este corte inesperado de pasando un coche, date a ver si va a pasar otro y me jode, os voy a enseñar un poquito como es esto, a ver, aquí está mi super bandera de España, bueno, aquí es donde está mi casa, aquí hay un par, un camping de estos pochos de mierda, que no sirve de nada, y bueno, allí está la piscina, pero allí no se vea nada, no se vea nada, lo importante es allí que está la playa, no se verá, pero bueno, allí está la playa, ya os lo digo yo, estoy a nada de la playa, me conecto al puerto desde la playa, así que, pum, 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 no sé, o lo único que estoy yendo hacia la playa, Gente yendo hacia la zona A ver, el parque ahí Bueno, ahí hay un parque Un tío me tiró por ahí, por el parque Con un perro Mira, los cazo, los he cazo, los he cazo Bueno, chavales Esto es todo, nos despedimos con mis super toldos azules Y la super bandera de España Vamos a España Tenemos que ganar Un abuelo allí con la compra viniendo Bueno, aquí no pasa mucha gente Pero la que pasa hace mucha gracia, ¿sabes? Así que bueno, esto es todo, chavales Esto yo no lo pese El primer videoblog La red del puerto está un poquillo mal Pero bueno, intentaré subir videoblogs Como estos Ya sabéis, lo subiré el miércoles Vosotros lo veréis el miércoles o el jueves Yo qué sé, cuando lo veréis Cuando lo pueda subir, coño, no me impresionéis Y bueno, esto ha estado, chavales Dato en el vídeo, si os ha gustado Like favoritos Y ya sabéis, mañana Mañana digo yo, joder En el siguiente videoblog En el segundo videoblog Tendréis a la gente, ¿vale? Hasta luego ¡Vamos España!